hoy tengo en el canal unos auriculares que ya salieron en el unboxing a la bestia último no me convencieron en un primer momento pero los he probado ya que estoy de cuarentena y ya os puedo traer la review completa son muy económicos y tienen una muy buena pinta a nivel de características y los quieres conocer quédate que comenzamos bueno pues son los QCI T5 los estoy probando unas semanitas y me han gustado bastante incluso te diría que para a nivel de juegos pueden ser una de las mejores opciones ya que el tiempo de retardo es menor que en otros que puedo aquí en el canal o sea que todo eso que voy a ir comentando durante todo este vídeo y quiero comentar por el precio que yo creo que es el punto esencial de estos QCI T5 yo creo que estos si los Tronsmart Spankybit y alguno que otro así con esta razón calidad-precio pues son de los mejores hitos que puedes encontrar hoy en día en el panorama de auriculares Bluetooth 5.0 in-ear pues en vangoog.com se pueden encontrar por 24 dólares si nada más unos 22 euros con el cupón de descuento que dejaré debajo del vídeo el diseño es con el palito en plástico materiales pues bueno sencillos típicos está disponible en color negro o en blanco si gusta más así verlo pero tengo que deciros que por ejemplo lo encuentro un poco ancho lo que es el palo me recuerda mucho pues a los Xiaomi AirDodge Pro en cuanto así a palo quizás es más cortito pero sí que es más ancho ahí se pueden encontrar los dos pines para poder cargar la batería que cada uno de ellos tiene una batería interna de 50 miliamperios también tenemos el símbolo de la L de la R izquierdo derecho para que siempre los identifiques y por supuesto pues el micrófono para que puedas contestar incluso llamadas si así lo deseas con tu móvil el peso son muy ligeros prácticamente parece que no lleva nada no pesa nada esto unos 4,5 gramos cada uno en total unos 9 como es normal y con la caja puesta unos 42 gramos en mi caso se me quedan muy sujetos una vez que los tengo puestos no se me mueven ni para hacer deporte ni para correr que he corrido en el pasillo durante estos días aquí en cuarentena y perfectos también tienen IPX4 para sudor y tal o sea que también en ese sentido pues vienen con algo de protección lo único por ejemplo que pues no tiene recorrido cuando los pones se queda así no puedes ponerlo en mi caso no puedes ponerlo ni para abajo ni para arriba porque se queda ahí en el huequecito de la oreja del oído y de ahí prácticamente no se mueve de ningún tipo además también contamos con un LED que nos va a indicar que está cargando una vez que abres la caja los depositas cada uno en su huequecito como es normal pues en el extremo en el palito como es normal tenemos un pequeño LED que si está cargando la batería está iluminado en color rojo y si está cargado al 100% se ilumina en color verde esto se empareja con tu móvil lógicamente o con tu tablet o con tu ordenador conexión bluetooth 5.0 tiene un buen alcance yo por ejemplo me he ido moviendo aquí por la casa con el móvil por ejemplo en otra habitación y no he tenido problemas de desinconización ni pérdida de señal sí que es verdad que si te alejas más de 10-12 metros pues a lo mejor se va intercortando un poco la señal porque ya pues con paredes por medio pues le cuesta más pillar la señal pero como la mayoría de auriculares bluetooth de verdad que el alcance es correcto y tampoco he visto como digo pérdida de señal cuando llevas un tiempo usándolos otra cosa por ejemplo si ya los tienes vinculados con tu móvil pues cuando los pones en la caja se sincroniza de tu móvil o de tu gadget el que sea y también nada más que los sacas o los quitas de la caja pues ya se vuelven a conectar automáticamente si tienes encendido el bluetooth en tu dispositivo móvil también tengo que deciros una cosa que no me gusta aunque por el precio se puede entender como es normal aparte de los materiales que podrían ser mejores pero no llevan sensor de proximidad es decir que cuando te los pones o te los quitas pues ni se para ni se pone a reproducir de nuevo la canción o el vídeo simplemente pues tendrás que darle automáticamente o también a través de los gestos ya que como es normal en este tipo de auriculares bluetooth in ear pues todo se va a hacer a través de gestos que te lo comentaré más adelante y digo esto porque quiero seguir con el modo juego ya que he visto en internet en la página oficial que el tiempo de redardo cuando estás usando por ejemplo juegos cuando activas el modo juego que es desde el auricular derecho tres toques oyes dos ruidos dos pitidos quiere decir que está activado no hay ninguna voz en inglés ni en chino y cuando le das otras tres veces pues ya se desactiva con un triple toque con un triple sonido mejor dicho que tú oyes lógicamente en tu oído pues el tiempo de redardo que hay cuando lo desactivado son 65 milisegundos creo recordar frente a lo que es normal con este tipo de auriculares que son 200 milisegundos de retardo y he hecho la prueba con el call of duty cuando lo activo y cuando lo desactivo y sí que se aprecia una diferencia más que notable diría yo cuando activas o desactivas ese modo juego a lo mejor la latencia o el retardo que hay cuando tengas un tiro es menor y puede ser también una cosa a valorar en este tipo de auriculares tan económicos que tan solo cuestan como habéis visto anteriormente unos 22 euros en el modo juego en este sentido para determinados juegos pues me ha gustado bastante luego el resto de toques pues básicamente si das dos pulsaciones en el lado derecho pues pausas la canción o la vuelves a reproducir si lo tienes dos segundos en el derecho pues avanzas de canción como es normal y tres toques pues sabéis que hará el modo juego o se activará o desactivará también el modo juego en cambio en el izquierdo pues simplemente con doble toque también harás eso pausar o reproducir la canción con unos dos segundos pulsado pues retrocederás canción hasta la que más te guste como tú quieras y si le das triple toque en este lado izquierdo también accedes al Google Assistant o también al asistente de Siri al que sea en ese momento le puedes decir oye dime el tiempo de mi ciudad, avanza canción, suben el volumen todo ese tipo de cosas sin hacer nada más lo único por ejemplo los gestos que no funcionan tan fino como otros que a lo mejor le das doble vez y pues o hace otra cosa eso me pasa de forma puntual no siempre pero simplemente lo detallo en este vídeo además como te dije antes si lo tienes vinculado con tu móvil y te llega una llamada al móvil pues la puedes contestar simplemente doble pulsación puedes usarlos de forma independiente es decir uno solo los dos para oírlo en estéreo o simplemente uno a modo de binganillo y con doble pulsación pues aceptas la llamada también la cancelas y si le das de forma sujeta como también cuando avanzas o retrocedes canción pues cancelas o rechazas la llamada pues se oye muy claro, muy nítido y también tiene pues una cancelación que dicen cuando realizas llamadas y que bueno no nos da mucha diferencia pero sí que es verdad que la conversación es bastante nítida la voz es clara, me oyen bien, se me oye bien y también es bastante elevada cuando mantienes como digo cualquier conversación a través de estos UCI T5 también para aquellos que quieran saber datos técnicos de los auriculares los he encontrado también en la máquina de Van Gogh y pues tenemos una frecuencia de 20 a 20.000 Hz una impedancia de 32 ohmios y una sensibilidad de 108 dB que está muy bien los estándares quizá este tipo de auriculares así en relación calidad y precio y yo creo que incluso pues están por encima de otros que pueden costar a lo mejor unos 40 o 50 euros pero bueno esto como todo que a lo mejor seguramente hayan por 30 euros mejores que estos o por 50 euros peores que estos esto lógicamente el mercado lo va diciendo y es que hay muchísimas marcas luego el tema de la batería la base tiene 380 mAh y como dije antes cada auricular 50 mAh pero según vi la página web puedes hacerle unos 5 ciclos de carga más o menos y cada ciclo te puede dar en torno a las 5 horas de revolución continua pero esos datos en los que yo he probado pues no me he acercado mucho a eso yo lo he probado casi al 90% de volumen sí que es verdad que al 70% está bien pero yo creo que el sonido idóneo al menos para mí es ponerlo al 70-80% ya al 90-100% lo considero alto está correcto no es ni muy alto y tampoco muy bajo en cuanto a tono máximo de volumen pues yo he podido hacer aquí lo veréis en este lado unas 4 cargas por completo más o menos unas 5 horas 5 horas 10 minutos unas 4 horas 40 es lo que me ha dado este tipo de auriculares estos QCIT5 con que puse incluso el cronómetro pues en el OnePlus 7D en el Redmi Note 9S he ido probando varios móviles y no he tenido mayor problema simplemente pues os pongo esas capturas de pantalla con los QCIT5 en plena reproducción con Spotify y un volumen del 90% prácticamente entre un 80 y 90% otra cosa es la sincronización de audio y vídeo al reproducir por ejemplo aplicaciones como YouTube prácticamente no va a la par 100% a lo mejor hay una diferencia mínima de segundos hay de minisegundos mejor dicho porque va prácticamente a la par el sonido y el audio lo puedes oír perfectamente en tus auriculares y la verdad es que en este sentido me ha gustado mucho otra cosa es reproducirlo a través de navegadores web que el retardo es mayor pero desde la propia aplicación de YouTube la verdad que se comporta muy muy bien luego el tema del sonido para mí le falta mejorar los tonos más agudos pero en cuanto a medios y bajos muy muy correctos incluso te diría que tira mucho de bajos cuando lo pones como dije antes más del 80-90% incluso al 100% que es el tono máximo como es normal pues tiene algún sonido más característico con más carácter con buenos matices y la verdad que se oye todo perfectamente quizá no sean los mejores pero es que en 22 euros no se puede pedir nada mejor yo creo que junto como dije antes como los Trosmart, Spanky Beat y alguno que otro que se me olvida pues son una de las opciones también que tenemos hoy en día para no gastar mucho dinero en unos auriculares Bluetooth también deciros que por ejemplo la caja son materiales muy simples en color negro sí que es verdad que son magnéticos como normal siempre los dejas ahí sujetos y aunque le des la vuelta con la tapa abierta pues no se van a caer luego en la parte trasera tenemos un conector micro USB para poder cargar esta batería de 380 mAh y cuando está cargando nos encontramos dos LEDs en la parte frontal en color verde que os indica que está cargando esa batería interna para poder usarlo pues cuanto más tiempo mejor y por parte nada más simplemente deciros que espero que os haya gustado el vídeo si es así me podéis dejar algún like que siempre es bienvenido y os espero en el próximo aquí en el canal hasta luego ¡Gracias!